Música Estamos preparados para empezar el reconocimiento de la marcha pulmón de acero. Hoy tenemos una sorpresa, hemos tenido un invitado especial. Hemos quedado aquí en el hotel Puerta de Isbaba, en Baracaldo, muy cerca de mi casa y de la salida de la marcha. Y bueno, le hemos invitado a mi compañero Iván Mayo. Es un grandísimo escalador, Iván Mayo. Está buscando ahí su gran triunfo. Muchísimo futuro en las piernas. No conoce nada de la zona y vamos a intentar sorprenderle. Él piensa mucho en Baracaldo como ciudad, como zona industrial y demás. Y los montes son un poco desconocidos. Y ahora es un colegio que lleva varios años retirado. Ha dejado la bici un poco de lado y ahora está volviendo otra vez. Y bueno, la verdad que para mí siempre ha sido una referencia. Ya por edad, cuando yo era cadete era el mejor juvenil. Cuando yo era juvenil era el mejor amateur. Y siempre lo he visto un poco ahí como referencia para mí. Y luego, bueno, fuimos compañeros en Euskaltel y también aprendí muchas cosas de él. Y la verdad que ahora me apetecía que viniese a conocer la zona. Bueno, volví para abajo que me está esperando Iván con nuestro amigo Rubén de Aire Norte. Que es un poco el organizador de la prueba y el que conoce mejor el entorno. Y nos va a guiar hoy por la ruta que vamos a hacer. ¡Hombre, buenos días! ¿Qué hay? ¿Qué pasa ahí? Podemos desayunar, ¿no? Espera un día... Tú creo que ya más o menos conoces la prueba. Sí. Pero tu invitado no conoce... Tú la zona esta no conoces, ¿no? La zona esta la tengo. Bueno, la arboleda que hemos subido alguna vez entrenando y hago una vuelta al País Vasco. Pero luego lo que es territorio así de montaña y demás. Pero la verdad que poco. Me he quedado un poquito alejado de casa. Hoy le vamos a dar caña. Sí, vamos a enseñar. A ver si me sorprende. Y al final yo creo que es una zona un poco desconocida, ¿no? La gente que... Incluso para la gente de Baracaldo, ¿eh? Lo que es la zona aquí. Porque yo hago una pregunta siempre a la gente, ¿no? A vosotros, tú hubies en Durango, ¿no? Sí, hubies en Durango, sí. Y a la gente, por ejemplo, de Durango, ¿qué concepto tiene de Baracaldo? Que cuando oyen la palabra Baracaldo, ¿qué concepto tiene? Hombre, pues en la industria, ¿no? Y un poquito, pues el... Sobre todo, pues... Hombre, a mí de... De ciclismo, la verdad, que mucho aforo, no mucho... De cultura ciclista, no la tengo como considerada, ¿no? Pero bueno, yo creo que estoy... Es un desconocimiento, ¿no? Seguro que no es así. Y luego en tema de... Bueno, carretera, hemos corrido bastantes carreteras por aquí. Pero lo que es de montaña y demás, pues sí que... Siempre pensamos, o yo ponemos conocido lo que la zona donde vivimos nosotros, la zona del Banguesau, que David lo conoce bien. En tema de... Bueno, de tanto de carretera y como de bici de montaña, pues que es un paraíso, ¿no? Sí. Y bueno, él me comenta de que... De que bueno, que aquí también hay sitios y lugares muy bonitos que nos va a enseñar y que hoy lo veremos y a ver si... Si me convence o... ¿Cómo lo hacemos? Siempre les gusta presumir de que tienen la mejor zona. Es verdad que cuando yo pasé a profesionales, la grupeta de Durango era algo... Era muy grande, ¿no? Había mucha gente allí, muchos corredores y de mucha calidad y siempre presumían de que eso era mucho porque tenían una zona de entrenamiento muy buena y muy privilegiada, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre defendíamos aquí que nuestra zona también era muy bonita, ¿no? Para salir a entrenar hacia Cantabria y demás, pues tenemos una zona muy buena, muy tranquila, mucho más que allí. Y ahora que... Bueno, ahora que ya hemos dejado un poco la carretera de lado y estamos en el monte, pues también tenemos ahí un poco esa pelea, ¿no? Entonces, bueno... ¿Y cómo es eso ahora de...? Por lo que me ha contado David de ti, tú ahora estás pegando bastante al mountain bike. O sea, que te está enganchando un poco con lo que es la montaña. Sí, eso es lo que hemos comentado antes. Porque ya una vez que dejas la bici, también el tiempo que tienes es más limitado, ¿no? Ya... Y aparte que Durango, sí verá que es una zona... Lo que sabes, es una zona muy buena para entrenar, pero hay un ramo muy malo, que es el ramo de la papelera que digamos, ¿no? Que vas a Morevieta, Durango, que pasan un montón de camiones y mucho tráfico, ¿no? Y una vez que dejas el ciclismo, pues ya... Como que va a hacer que vayas a pasar, sufres un poco más, ¿no? Y bueno, la montaña te da la oportunidad de rodar por el monte, prácticamente no hay tráfico, estás más tranquilo... Y lo que te hace la montaña es que haces dos horas y te cunde un montón, ¿no? Y en cambio de bici y carretera, pues parece que haces dos horas y no has hecho nada, ¿no? Entonces, con los que andamos un poco ya, con un poco el tiempo un poco más limitado, pues salir con la montaña te permite, pues, seguir disfrutando del ciclismo de otra manera, con otros paisajes, más tranquilo, pero que sobre todo, bueno, es un poco más intenso, más duro y con dos horas yo creo que te mantiene en forma y que le sacas provecho. Sí, sí. Bueno, tú también me comentabas el otro día, que claro, como estáis en profesionales, el arriesgaros un poco vuestros calendarios a irte al monte y pegarte un piñazo y hacerte daño, pues al final es un riesgo que intentáis evitar, ¿no? Igual ahora también, que ya no estáis en ese mundo, os permite arriesgar o por lo menos atreveros más a ir al monte, ¿no? Bueno, yo buscaba sitios más cómodos, ¿no?, rutas fáciles y al final pues también estás con el tráfico también es un riesgo, ¿no?, y demás. Entonces, bueno, yo los días que tenía igual descanso, sí que me gustaba salir al monte por cambiar un poco el chip, más que descansar físicamente, pues también descansabas un poco la cabeza, ¿no? Y hay sitios para andar por el monte tranquilos que no tienes por qué arriesgar. Luego también sí que es verdad que ahora, pues bueno, te gusta meterte por sitios más complicados, más entretenidos, más divertidos y también por variedad, ¿no?, porque antes no salía un día cada 15 días, entonces aunque siempre hiciese la misma ruta, pues tampoco te cansa. Pero ahora sí que salgo más a menudo y busco más variedad y luego también pues andas con más gente, te enseñan sitios, siempre vas aprendiendo un poco de todo. Bien, pues yo creo que, bueno, ahora hay que coger energía para que no nos falten, que la ruta va a ser larga. Sí, ¿me esperan unas buscadas que otras por ahí o...? Mejor ir por principiéndose a la marcha o...? Yo luego lo veré, yo llevo truco, pero sí, porque... Truco de alarga, truco, está bien. Yo un poco lo que voy a estar guiándonos por ciertos puntos, no vamos a hacer la ruta entera, la Bike Marathon, porque al final creo que... ¿Qué son kilómetros? ¿La larga? La Bike Marathon son 61 kilómetros. Pasear Montes son kilómetros. Sí, son 61 kilómetros y 2.000 metros de desnivel acumulado y luego tiene pues tramos técnicos localizados que bueno, que físicamente también te castigan. Y luego está la Media Marathon, que la Media Marathon son 41 kilómetros con 1.200 escasos de desnivel y también con un componente técnico interesante. Entonces, bueno, David, cuando... David, tú cortaste la cinta en la primera edición. Ahora hacemos el quinto aniversario y vas a volver a cortar la cinta, pues porque siempre en Pulmón de Acero, la organización que la configuramos, ocho clubes de Mountain Bike de Baracaldo, en su día decidimos que anualmente queríamos dedicar cada edición a una persona o entidad vinculada a Baracaldo. Este año por David... Pues se ha venido fenomenal este año, David. Es su año, creemos que es su año, al final no tiene sentido dedicarle la prueba dentro de diez años, ¿no? Igual ya no ando en bici dentro de diez años. Igual ya no, igual ya no. Si ando yo no vas a andar, seguro que andas. Pero es curioso porque él estuvo en la primera edición cuando... Porque esta prueba nació en el BEC con la Cerea de Ibe. Ah, mira. Y así que, bueno, ha variado. O sea, el recorrido ha cambiado desde cuando tú la hiciste. Se ha modificado. Vamos a pasar, por ejemplo, por el biotopo de Esquerra Aldea. El biotopo... Perdón. El biotopo de Mecha Aldea, lo corrijo. El biotopo de Mecha Aldea es una reserva natural que, bueno, pues que en su día se categorizó como tal. Y entonces es una zona donde no se pueden realizar eventos deportivos masivos, como puede ser esta prueba, dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Desde febrero hasta septiembre, mediados, es inviable pasar por ahí. Pero en Pulmón de Acero, al ser el 20 de octubre, nos permiten pasar por ahí y creemos que es un sitio muy bonito y con mucha historia, ¿no? Aquí al final la minería pues es una parte que le da carácter al entorno y, bueno, ya luego lo vemos. Ahora que se está vaciando el pozo ese, además. Sí, está todo muy seco, ¿eh? Sí, bueno, yo sé, sí, bueno, ayer cayó una tropa de agua pero no ha mojado nada. ¿Va a venir bien? Sí, sí, porque ayer ha salido yo y está seco y bueno. Va a venir bien porque está todo muy bien seco. Así que nada, vamos a coger energía, a cambiarnos y vamos a ir en coche hasta un punto de aproximación para descargar la bicicleta en zona de montaña y arrancar. Eso nos ahorramos. Perfecto, con ganas de arrancar. ¡Uneguín! Venga, vamos. Sí, claro. T Directo. T Abs, eh. T T T Gracias por ver el video.